¡Baldo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado metida? Más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¡Qué tontería! ¡Oye! ¿Qué? 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 ¡Oye! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay! Yo también te he echado de menos, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos con Ismael aquí en su finca y estamos con la burra Valdomero, que te ha hecho famoso y que te ha hecho un... Valdomera, Valdomera. Valdomera, que te ha hecho un gran recibimiento, ¿no, Ismael? Cuéntanos, ¿cómo fue el recibimiento, tu llegada y tu encuentro con la burra Valdomera? Pues mira, como todos los españoles en este caso, he estado dos meses sin poder salir, yo vivo en el centro de Málaga y la verdad que, hombre, después de mi familia lo que más he echado de menos es venirme al campo, estar con mis animales, entre ellos, claro, mi ojito derecho, que es Valdomera, y que ahora me intenta morder, pero no pasa nada, es de cariño. Bueno, y bueno, fue llegar el lunes a las cinco de la mañana, me desperté con los ojos como plato y tenía la necesidad de volver a mi pueblo, a mi campo y venir a verla. Y la verdad que durante todo el camino me fui preparando un poco, pues decía, a ver, si la burra no me reconoce, no pasa nada, ya está, es un animal, no pasa nada, porque es cierto que cuando decretaron el estado de alarma, mi hermano se vino aquí para que pudiesen los animales comer, porque no solo está ella, sino también está, tenemos loros, tenemos perros y demás, y, ¡ah!, oye, y entonces nada, cuando llegué aquí, primero la llamé, como siempre, no estaba, porque estaba al fondo, y en cuanto me escuchó, echó al trote a correr para arriba, y cuando llegó aquí, pues ya habéis visto el recibimiento que me dio, ¿no? No sé si estaba más emocionado yo o ella, la verdad. Dicen que los burros no son inteligentes, pero está una demostración de que el burro es un animal súper inteligente, cariñoso, y que recuerda las cosas como un humano. Completamente de acuerdo, no sé cuál es la historia de por qué viene el dicho de eres un burro o tal, o te comportas como un burro, porque realmente son animales que dan mucho cariño, que se acuerdan de ti, que van contigo detrás donde vayas una vez que habéis creado el vínculo, y la verdad que es un animal que de verdad hay que tener, en las condiciones adecuadas, pero hay que tenerlo. Una pena que, Ismael, que ya queden tan pocos burros, ya en el pueblo, en el Borges concretamente, estará Valdomera y poco más. Es una manera de que la gente también puedan tener como una mascota, como tú dices, bien cuidado, y tener este animal porque es muy cariñoso. Por supuesto, es que al final forma parte de la idiosincrasia andaluza, y en este caso, asárquica, y en nuestro caso tiene una historia bastante particular. Mi padre y mi familia, bueno, tuvieron que irse del pueblo hace veinti-algo años, y bueno, él siempre tuvo en su casa, como todo el mundo, una burra para las labores del campo, para la viña y demás. Y siempre estuvo trabajando en el taxi, el día que me jubile voy a tener un burro, siempre con la broma, con la broma, con la broma, hasta que mi hermano y yo, el día en que se jubiló, decidimos efectivamente regalarle un burro, que en este caso es Valdomera, y la verdad que le hice una ilusión brutal. Y si Valdomera tiene vínculo conmigo, con mi hermano, pero especialmente con mi padre, es brutal. El vínculo que tienen ellos y los que se quieren es increíble. Una historia, la verdad, muy bonita, que vamos a contar aquí en Asarquía Televisión, y que esperemos que dure mucho y que estéis mucho tiempo con Valdomera. Seguramente, ya lo que nos faltaría, creo yo, que es un macho para que no esté solilla o otra hembra, pero que no esté sola. ¿Es joven? ¿Tiene cinco años? Sí, me decía que tiene cuántos años. Sí, nosotros la cogimos hace dos, que fue cuando mi padre se jubiló, a los 65, y entonces tiene ya unos cinco años. Y esperamos que pronto pueda tener un compañero. Muy joven. Sí, sí, muy joven, muy jovencilla. Valdomera, ¿quieres decir algo también? Quiere comerse el micrófono. Ah, pero no tendrá. No, desde luego, de pasar hambre, no está. Bueno, pues muchas gracias, Ismael, y encantado de estar aquí contigo y con estas vistas tan estupendas que tenéis aquí. Un placer siempre a ti. Muchas gracias.